Pensamos que nos vamos a hundir, que sabemos que va a pasar, pero faltan muchos años después. Entonces nosotros los padres pensamos en nuestros hijos. ¡Gracias! Cada isla con el aumento del nivel del mar que tenemos actualmente no va a durar más de 20 o 30 años, cuando mucho. La marca es esta zona aquí. Y las islas que van a ser afectadas son estas. Es muy típico. Tiene un perfil que es apenas medio metro por encima del nivel del mar. Cada isla va a tener que decir por sí mismo cuándo va a tener que trasladar. Pero el hecho es, con el aumento del nivel del mar, a causa directo del cambio climático, casi todas las islas van a ser abandonadas para el final de este siglo. Mi casa sería la 44, creo que es esta de acá. Aquí viene el fregador. Aquí voy a poner mi refri y mi estufa. Pero como ustedes ven, está muy chiquito, yo lo voy a ampliar en la parte de afuera un poquito más. Voy a ampliar un poquito más porque me gusta cocinar. A mí me fascina cocinar y se me da bien. Bueno, mire, me siento bien, pero también me siento con nostalgia porque aprendí a vivir en la isla. Y ahí dejo muchos sueños, muchas lágrimas, pero también es bueno estar aquí. Una, dos, tres, dos, tres, cuatro, tres, cinco, tres. Ayuda a esa niña herida. Mi casa se ve húmeda. Hace mucho calor, demasiado, demasiado, demasiado calor. Ahora para el traslado a la escuela Modelo va a ser muy bonito porque allá tenemos las luces las 24 horas y todos los salones ya están acondicionados. Tenemos los dos abanicos allá que no tenemos aquí por falta de la luz eléctrica. Yo sé que vamos a estar mejor allá. Al principio yo sé que va a ser un poco difícil, pero poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Eso es lo que yo pienso. Sí, estoy contento.